hoy es lunes días de jugada de la semana jugada de la semana este episodio 61 61 episodio acá con ustedes así que ya es el momento de decirles terminemos con eso vos que me miras todos los episodios y no te suscribiste al canal por favor te suscribas suscríbete al canal ahí es muy fácil hay un botón que dice suscribirte te suscribís y se termina la historia dale tú me gusta también porque si ya miraste tres cuatro cinco episodios porque te gusta entonces dale tú me gusta dale y hoy 10 jugadas 10 jugadas más dale vamos a verlas entonces vamos a este jugadas de la semana número 61 empezando con román y bañez 2006 de josé maría bosch recibiendo la pelota atrás el córner cabezazo rasterito contra el piso así como dicha la cardilla un golazo no tiene el gol para josé maría bosch el número 2 también román román quiróz 2006 de sol de américa y una jugada sensacional recuperando la pelota la defensa queda paradita y román que avanza 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 toquen la salida larguero para anotar para sol de américa que hace su debut acá santino blanche es el número 3 de fácil 2008 que siempre hace su presencia acá en jugadas de la semana recupera de pelota y la vista de cancha toqueteo tras el larguero estar mal parado y anota gol para este número 9 de fátima el número 4 de buen y sin a representar el club para el que se dorme y mueve que avanza 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 tras el rebote viene viene rebote el arquero de cabeza llega de hoy toca con el hilo y anota para parque y cerrando esta primera etapa de goles tenemos a franco gutierrez 2010 social y tras una jugada de recuperación de social y franco ahí muy bien parado en el área hay una rígita ahí con el arquero que casi le ataja casi le ataja a abrir la segunda izquierda toca toca anotando así para social y cerrar nuestra primera etapa muy bien estas cinco primeras jugadas facebook ahí el botón ya estoy cansado de decirles eso y ahora vamos a conocer el gran ganador el gran ganador del episodio 60 dale a ver tim lisandro del bn 2011 para mí месте qué gran jugada qué bueno que está mucha gente voto boobs ahora vas a ganar tu tu mentira venir sacar fotito dale pero lo que interesa es que ahora tengo cinco más a verlas y volvemos con esta segunda etapa con el número 6 de número 6 que marcos lópez 2010 de el virante brown y una jugada ya muy tradicional el toque el toque adelantado marco que corre más rápido que la defensa toque la salida del arquero y anota el número 7 7 sepiliano alonso 2012 de arte matadero con el estilo de ganaderos como siempre nunca desista jamás desista bien el arquero no 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 llegue miliano primero para anotar para los dos y el número 8 es matías el ver 2012 de juventud lineares tras la jugada ensayada sale la pelotita allá del córner y matías que toca por encima anotando un golazo para juventud de liniers y el número 9 que nos avecina es tobias que toca a la salida del arquero anotero un gol más para la dos mil doce y cerrar esta jugada de la semana jugada el saga 2011 de tomos con la madera también con recuperación el toqueteo y juan que anota para todos finalizar así el número 61 de jugadas de la semana muy buenas todas las jugadas vos que estás en frente ahora puedes votar en las 5 la segunda tanda de jugadas en youtube la votación está abierta oficialmente ahí abajo en los comentarios hashtag el número del vídeo vale bueno empezamos a estar comparte el vídeo dale tu me gusta y más que nada si quieres participar ya quedan pocos programas este año así que corre enviame tu vídeo para webmaster arrobafef.com.ar o entonces para este numerito que aparece en pantalla dale bueno señores y señores lo veo el próximo miércoles un beso enorme chau chau ¡Suscríbete!